¿Tenés novia? ¿Te casaste? Sí, me casé. Tengo tres hijos. No, mentira. Doleo, ¿qué te trae por acá? La vida es todo lo que hallamos entre polvo y polvo. Esos chantajes te odio. No puedo creer que hayas demorado tanto en entrar a la casa. Perdoname, ¿no es tu culpa? No sé que no es mi culpa. ¿Querés ir a tomar algo? Conocí a alguien. Eso está muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te definís? ¿Por qué no me preguntás directamente lo que querés saber? Vos sos caro. Hicimos toda la escuela juntos. Y a veces lo mejor es decir lo primero que uno se le pasa por la cabeza. Me arrepateaste. Yo era terrible, mentiroso, cuando era chico. ¿La llamaste aquella al final? Yo sé lo que le pasa. Joder, no te metas conmigo, ¿eh? Deja de vivir. Lo único que quiero saber es si hay alguien. Esa mina está muy mal. ¿No me querés contar? Mirá que soy bueno para escuchar, ¿eh? No tengo tiempo para volver a decir, fío. ¿Qué pesa? No, no soy pasado caro. Me preocupo por vos. Si lo pongo así, ¿no? ¿Nunca te pasó que no sabés qué hacer? ¿Que no sabés para dónde agarrarlo? Si lo pongo así, fío. Si lo pongo así, fío. Si lo pongo así, fío. Gracias.